Hola, ¿quién está marcando a tiempo? Choca, 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 choca. Hola, ¿quién está marcando a tiempo? Hola, ¿quién está marcando a tiempo? Estoy agripada, no reconoces mi voz. Hola, Joey. ¿Cómo estás? Joey. ¿Qué me cuentas? Muy bien, muy bien, feliz de escucharte. Después de este revolucionario en la estación. Bueno, la verdad es que estamos, sí, bastante revolucionadas. Todas las fanáticas de Chayanne estamos al borde. Pues con esa venida tuya para este 2018. Qué rico. Las cosas están completamente trastornadas en nuestra ciudad. Bienvenido a Barranquilla. ¿Cómo vas? Yo también estoy trastornado. Yo estoy loco por estar allá. No, hace mucho tiempo que no voy. Estoy feliz, feliz, feliz. De verdad, de poder estar con ustedes allá. Y el recuerdo que tengo es muy bonito. Me acuerdo que estuve en promoción. Y de verdad que sí quedó una energía tan bonita que estoy bien ilusionado. Es una lástima el retraso en la propuesta del show. Pero es por una necesidad y tuvimos que retrasar un poquito también Perú y México. Pero los empresarios lo entendieron. Y la gente espero que esté ahí conmigo cantando y bailando. Y con toda esta energía que uno pone y todo el corazón en la mano cuando uno está en el escenario. Bueno, ¿vienes a contarnos precisamente esto, no? Queda del 3 de mayo Barranquilla y 2 de mayo Bogotá. Queda para la nueva fecha que daría, ¿qué día? Va a ser el 31 de agosto. Bogotá. En el centro de eventos Autopista Norte de Bogotá. Y el 2 de septiembre en el centro de eventos Puerta de Oro en Barranquilla. Se pospusieron las fechas, sí. Porque estaba construyendo el escenario en Bélgica. Se estaba trabajando. Pero al final tuvimos que rehacer como si estuviéramos rehaciendo la gira. No es fácil para mí. Porque yo soy súper prolijo en ese aspecto de show de gira. Lo que respeto yo a la gente. Pero por eso estoy hablando directamente para que la gente sepa que vamos a estar ahí. Vamos a estar haciendo el show siempre en las giras anteriores. Le hemos pasado por el lado de Colombia. Le hemos podido estar. Y ahora vamos a estar adentro y vamos a poder hacer las canciones que la gente ha puesto en los primeros lugares. Las últimas canciones, las anteriores. Tiempo de Vals, Provócame, Torero, Dejaría Todo. Con qué me has hecho. Y estamos felices. Oye, pero ¿sabes una cosa? Que quedamos pero trastornadas con tu caja de chocolates. Bueno, el chocolate siempre es bueno. El chocolate es muy bueno. Pero esa caja que tienes tú. Esa caja de chocolates está pero completísima. Aquí me están mirando raro los compañeros. Especialmente hombres. ¿Sabrás, Dios? ¿Sabrás, Dios? ¿Qué están pensando? No, mi gente. Estoy sano. Soy sano. Un abrazo a todos los que están en la emisora. Que me atendieron súper bien. La vez que estuve. De verdad que es un recuerdo bonito. Bueno, Chayanne. Ya la gira tiene nombre. Ya la gente debe entender que por motivos completamente que se quedan por fuera no se termina a tiempo lo que tiene que ver con el escenario. Pues esa es la idea. Mostrarle a tus fans algo novedoso, algo especial. Y lo están haciendo en Bélgica, como nos dijiste. Entonces, además que se cruza el Mundial de Fútbol también. Increíble. Sí, esa es otra que... Hay mucho. Hay mucho. Aló. Muchas cosas. No, muchas. Solamente muchas cosas pasando. Y lo del escenario y la seriedad que nosotros le ponemos al show y todo eso. Pero quería decirlo, como te mencioné, personalmente, lo de posponer las fechas. Pero estamos de verdad que felices y se está trabajando. Sabes que el escenario es parte, es una pieza del rompecabezas. Porque está la parte de la coreografía por otro lado montándose, las luces, los efectos especiales. Y después cuando unes todas las piezas, ahí es que logras ver la figura que es el show. Y vamos a estar en Texas la primera semana. Y en Latinoamérica vamos a empezar la gira en Colombia. Luego nos regresamos a Estados Unidos. Continuamos después y hacemos México y Perú y Chile. Paramos lo que es diciembre y continuamos todo el año 2019. Lo que pasa es que se dice fácil. Pero aquí tiene que pasar un año y medio para que la gira... Es una gira extensa, pero realmente lo que uno recibe es mucho cariño por todos lados y lo agradezco. Bueno, el nombre de la gira ya está lista, ¿no? El nombre de la gira se llama Desde el alma, que es de donde la estoy haciendo. Desde el alma. ¿Y cuándo tenemos el disco completo ya? El disco se está trabajando. Estamos, como sabes, con Qué me has hecho, Choca, Choca, que la estuve trabajando. Y luego Osuna mandó improvisadamente una parte. Nos encantó muchísimo y al final concretamos haciendo la canción juntos. Ahora estoy trabajando una balada muy bonita. Te puedo adelantar que está quedando maravillosamente bien. Vamos a estar haciendo los preparativos para grabar próximamente el video. Y que sientes tú, no? Bella, bella. Y luego para incluirla también en la gira, mientras sigo trabajando todo lo que es el disco. Exactamente cuándo sacarlo, no lo sé, pero ya estamos en el proceso de terminar el disco. Bueno, ¿y la canción de quién es? ¿Repites con Julio Reyes Copelo o tienes gente nueva trabajando para este nuevo disco en la producción? No, Julio Reyes está trabajando conmigo en la parte de producción, que es un maestro, un cariño grandísimo. Y realmente encontrarme con él fue maravilloso, porque hemos trabajado en muchas ocasiones juntos. Pero la canción, di que sientes tú, es de Mao Montaner y Ricky Montaner, que me mandaron esa canción. Me encantó. Tan fuerte, ¿no? Así que es una balada bellísima. Di que sientes tú. Es muy bonita y estamos súper felices porque está en la parte de ritmo y está en la parte romántica durante toda mi carrera. Y el pop, como te comenté en alguna ocasión, que te dará la libertad de hacer fusiones con otro ritmo. Estuve participando con ¿Qué me has hecho con Wisin? Y con Ozuna en Chocachoca, pero ahora la balada romántica que es, que espero que te guste. Ay, por supuesto. Si quieres que te diga qué siento yo, pues estamos, yo estoy muy emocionada. Cuando rozó tu mirada, cuando te he entregado el alma, cuando te respiro boca a boca, di que sientes tú. Mira, que no se supone que yo la cante porque si no, me meto el libro. Pero falta, pero falta, falta todavía, uf, o sea, apenas me estás haciendo un adelantito, exactamente, estás haciendo un adelantito. ¿Para cuándo tendríamos ya esta canción completa? Ya estamos en el proceso de masterizar, así que una vez se masteriza, estamos con varias propuestas de video y para mediados de, a ver si lo podemos lograr para principios, mediados de marzo, mientras sigo con los ensayos, lo que es el video, así que puede que para, cuando hacen los cálculos así, por encimita, como para abril, este, final, hay que esté lanzándose la canción principios de mayo. Bueno, ahora que hablas de ensayos, ¿cada cuánto ensayas, cuántas veces por semana ensayas, cuánto personal está contigo allí ensayando, bailarines, todo lo que tiene que ver con toda esta parte de, de infraestructura, todo el montaje para este, para este nuevo show desde el alma de Chayán? No, este, ahora mismo la parte musical sigue trabajándose, el escenario, como te mencioné, se está construyendo con la idea y la facilidad del movimiento también de todo el cuerpo de baile que pueda entrar, salir por distintos lugares, que puedas, este, tener profundidad, todas las cositas son las que se ven, donde puedes poner las pantallas, las luces, etcétera, y la banda está ahora mismo unificando de alguna manera, como, como decimos nosotros, el sonido, que aunque sea una canción de hace unos añitos, que sé yo, como Provócame, como Dejaría Todo, como Tiempo de Vals, pero que a nivel sonoro, que tenga una uniformidad, este, más actual, más hacia lo que se está haciendo ahora, que me hace hecho, que choca, choca y, y las canciones actuales, así que en ese, en ese proceso estamos, pero, pero felices, o sea, cada, 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 este, concepto tiene su director, el director musical en la parte de la música, la coreógrafa, este, el técnico de, de luces, y así cada uno está trabajando individualmente, siempre, este, con, con el entusiasmo y, y en equipo, ¿no? Yo creo mucho en mi equipo y soy, este, un admirador de, de toda la gente que trabaja conmigo y súper agradecido. Bueno, Chayanne, ¿sabes? Una cosa que te aplaudimos muchísimo, esto que estás haciendo por tus redes sociales, que la, incentivando a la gente a que sea más saludable y te, y te, y te muestran lo que eran, lo que son ahora, pues, como cumpliendo estos retos con esto del, de la figura, ¿no? Sí, es cuidarse la salud, la figura viene después, de, como que de rebote, digo yo, pero cuidarse, yo toda la vida he hecho ejercicio por, por mi padre, este, en el béisbol, de, de chiquito, el básquetbol, el tenis, el correr, el, el, y así que, que crecí en ese mundo deportista, de deportes y, y luego la música me agarró, la misma vida me, me llevó a la música a los diez años y poco a poco, pues, este, a pesar de hacer giras, este, el movimiento en el escenario, también tienes que mantenerte en una condición física sólida por todos los movimientos que hace en el show y los viajes, que los horarios, los cambios, los tiempos, que también, este, todo eso requiere de una condición. Entonces, uno lo comparte, lo comparte con, con tu gente, con la gente que quiere, este, también estoy muy de lleno con la Cruz Roja, eh, y ahora después de este desastre que nos agarró en Puerto Rico, que fue muy triste, o el, o el temblor también en México, siempre uno, pues, uno, uno, uno da de, de la alegría y del agradecimiento de la vida de, de todo lo que uno recibe, ¿no? Bueno, definitivamente creo que eso se convierte en algo importante para un artista como tú, poder, eh, con tu, pues, tu fuerza, con tu personalidad, poder moverte y poder colaborar con tanta gente que, que lo necesita y todavía, ¿no? Y eso está, eh, de verdad que muy bueno para ti, y eso lo admiramos, y por eso te queremos, y por eso siempre te hemos seguido y estamos muy pendiente de ti. Gracias, Chayanne, gracias desde el alma por, eh, darnos esta noticia, pero ya sabemos que viniendo de ti estamos completamente tranquilos, no hay ningún problema. Por eso quería, por eso quería decirlo personalmente, un abrazo grande. Bueno, abrazo para ti también, y que sigas cuidando las chocolates. Sin duda, nos vemos pronto. Bueno. Besitos. Ok, besos para ti, Chayanne. Gracias. Chao, reina. Saludos.